de la tarde, pero ahora bien, hablemos también de otro tema importante que es las alergias. Estaba justamente vigilando cómo se ve el monitor o cómo se ve nuestro escenario para estas próximas horas y recuerden que tenemos que estar atentos no solamente a la baja calidad de aire, sino también a que tenemos los árboles y las hierbas que están predominando con niveles un poquito altos para el día de hoy, así que tengan eso en cuenta. Si sufren de alergias, sobre todo los niños que van a la escuela, tengan todo lo necesario a la mano y por supuesto ustedes también, nosotros como adultos, yo soy muy alérgica, tengo muchísimas alergias, así que hoy tengo que estar un poquito más atenta. El césped y los hongos permanecen en niveles literalmente bajos. ¿Qué es lo que vamos a estar ocupando en el transcurso del día? Lentes de sol, eso sí le pido tenga precaución porque para cualquier actividad que vaya a ser el día de hoy necesitamos ocupar ropa fresca. También los antialérgicos, como le mencioné anteriormente, no se le puede olvidar en su lista de accesorios para el día de hoy y sus botellas de agua. En las horas de la tarde las temperaturas estarán incrementando un poco, nos mantenemos en esos medianos 90 grados, pero las sensaciones reales con los rayos del sol podrían estar un poquito más elevadas el día de hoy. Así que bien, en general, ¿cómo está nuestra semana? Fíjese, en martes y miércoles nos manteremos con cielos mayormente despejados, temperaturas de 95 grados. Para el jueves estamos con condiciones mayormente despejadas. Todavía no hemos implementado o añadido tal vez esas bajas posibilidades de lluvia con el siguiente disturbio que estará impactando mayormente al norte de nuestra área de cobertura entre martes y miércoles. Se tiene previsto que para jueves y viernes podríamos nosotros recibir un poquito de aguaceros, pero por el momento los porcentajes son relativamente bajos, no los he incluido a mi pronóstico, solamente sepan y tengan en cuenta de que esto puede cambiar en el transcurso de los próximos días, lo estaré actualizando. Para el fin de semana nos mantenemos con cielos mayormente despejados, sábado y domingo. Analizar un poco más, pero simplemente tengan en cuenta de que las temperaturas por el momento permanecen por debajo de los tres dígitos, pero sí se mantienen con números todavía un poquito elevados. Recuerden que estamos a punto de terminar la temporada del verano, así que estaremos obviamente vigilando estas condiciones y cómo se ve el escenario para estas próximas horas. Más adelante, continúo con más información, Jorge. Y tanto tú como yo sabemos bien que las personas que sufrimos de alergias fuertes, por ejemplo, nos vemos un poquito afectadas, de igual manera las personas que tienen problemas respiratorios también pueden sentirse un poquito más afectadas y esta baja calidad de aire está activada justamente para varios de nuestros condados, el condado de Travis, el condado de Williamson se extiende por supuesto hacia el área de New Brownville, San Marcos, el condado de Béjar y también áreas de Placentown y Hondo, también ustedes deben tener un poquito de cuidado. Además de la mascarilla, otra recomendación es los purificadores de aire, por ejemplo, es una buena opción, también el transporte público, pero ya lo mencioné anteriormente, si es que va a estar en las afueras, recuerde, simplemente tenga un poquito de precaución el día de hoy. Cierre puertas y ventanas en casita, si es que comienza a sentirse que obviamente estos efectos de la baja calidad de aire, de los altos niveles del ozono le comienzan a impactar, Jorge, así que muy importante tomar todo eso en cuenta. Por supuesto que hay que tomarlo todo en cuenta. Porque fíjate, en efecto, estamos a punto de terminar la temporada de verano, pero todavía estamos con números un poquito sobre el promedio para nuestra temporada del año. En esta semana lo que vamos a notar es que debido a que vamos a estar con condiciones soleadas a comparación de la semana pasada que tuvimos un poco de nubosidad, las nubes ayudaron a que esas temperaturas se mantengan un poquito por debajo. En este caso, con ese sol radiante, las sensaciones reales podrían llegar a incrementar un poco. No estoy hablando de tres dígitos, no estoy hablando de números extremadamente elevados, pero sí se puede llegar a sentir el ambiente bastante cálido, sobre todo en las horas de la tarde. En 92 a 93 grados estamos proyectando para San Antonio. Sin embargo, fíjate, en la frontera podríamos estar a partir del miércoles volviendo a los tres dígitos y también algunos condados del sur de nuestra área de cobertura. Así que hay que continuar con esas recomendaciones de calor. Claro, ¿y qué pasa con respecto a la afueras? Pero en este caso también ténganle a la mano porque las posibilidades de lluvia, miren, han cambiado en estos últimos instantes. No estamos marcando realmente un escenario muy notorio, pero estos números pueden estar cambiando durante los próximos días. Déjenme anticiparles. Estamos viendo un disturbio que estará impactando a sectores del norte de nuestra área de cobertura durante mañana, martes y miércoles. Mayormente Dallas estará viéndose con un poquito de actividad, pero este mismo puede estar llegando a impactarnos a nosotros entre jueves y viernes. Las posibilidades son muy bajas. Ahora mismo el Servicio Nacional de Meteorología incluso nos tiene por debajo de un 10 por ciento, pero esto puede ir cambiando a medida que avancemos durante la semana laboral. Así que lo vamos a mantener informado. Pero con respecto a las temperaturas, sí estamos viendo algunos cambios en sectores de Pleasanton. Fíjese, miércoles y jueves podríamos estar en los tres dígitos. De igual manera en la frontera del río Eagle Pass estaríamos también marcando números altos a comparación del resto de nuestra área de cobertura que se queda rozando esos tres dígitos en los medianos 90 grados. Jorge.